Este episodio es traído a ustedes gracias a quienes firman y despachan la nómina. Nuestros patrocinadores. Comercial La Palmera, con más de 30 años en el mercado textil, llevando felicidad a nuestros clientes a través de nuestras toallas. Si quieres conocer más sobre nuestros servicios, llama ya al 809-533-1812 y síguenos en Instagram como lapalmera.do La felicidad aumenta cuando tus paquetes llegan por Domex. Síguenos en Instagram como Domex Currier y recuerda, en Domex, corremos por ti. Bienvenidos una vez más al único espacio del metaverso donde seres humanos y otras especies del mundo del internet buscan y encuentran una perspectiva como a ustedes siempre les ha gustado y siempre les gustará. Realista del día a día del trabajo. Esto es la nómina y agradecemos como siempre a todos y cada uno de ustedes por justificar su salario con su audiencia. Y en el día de hoy, bueno, casi en víspera del aniversario de fundación de este proyecto, nosotros siempre venimos como con sorpresas. Siempre estamos destapando las sorpresas por ahí y haciendo evidentemente nuestro trabajo de lobby. Hemos hecho ciertas diligencias de inteligencia, hemos tomado ciertos contactos por ahí y pues hemos decidido hacer un reclutamiento estelar en el día de hoy. Usted sabe que nosotros siempre nos la pasamos reclutando invitados aquí, expertos en recursos humanos, abogados, personalidades que tienen una historia laboral detrás y de liderazgo bien fuerte. Pero en el día de hoy quisimos reclutar a la persona que pone las reglas en el monopolio. En el juego de uno, en los juegos de mesa, es el que pone las reglas. Y las pone, pero no las impone, porque me han dicho que es una persona de mucho consenso y me consta. Porque hemos ido viendo, verdad, ciertas medidas. Entonces yo quiero, y con el público que nos acompaña en el día de hoy, que es bastante surtido, que recibamos con un fuerte aplauso a nada más y nada menos que el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Muchísimas gracias. Querido Tocayo, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Me permito expresar mis felicitaciones. No solamente por el primer aniversario, sino por el hecho del emprendimiento. La calidad de la producción, la calidad del contenido, pues hace diferencia. Y yo sé que el proceso de reclutamiento no fue tan difícil en el caso de la especie. No, pero usted sabe que también, cuando uno va a las entrevistas de trabajo, hay que ponerle un poquito de sazón, un poquito de itevis, como dicen por ahí. Está bueno. Pero de verdad, estamos muy contentos de tenerle acá. Para nosotros es un placer. Y yo le decía al equipo de comunicaciones esta mañana, cuando fuimos a la actividad que nos invitaron, que yo le decía, ustedes saben de manera muy puntual lo importante que es para nosotros este momento. Porque evidentemente, como creadores de contenido y podcast de nicho laboral, tener a nada más y nada menos que el ministro de Trabajo en tu podcast, creo que es un privilegio. No hay que darle mucha vuelta ni mucha explicación. A mí es un privilegio, de verdad. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, también tengo el privilegio de compartir ciertas características como usted, como que somos tocayos también, y como que somos colegas. Exactamente. Claro que sí. Así es. Entonces, yo voy a empezar, para no romper con la tradición, con ciertas dinámicas protocolares. Ok. Yo me imagino que ya usted... Protocolares de la novia, ¿no? Sí, claro. Usted, yo sé que le han orejeado un poquito del contenido, quizá lo ha visto por ahí también. Y nosotros tratamos de conocer a los candidatos que traemos por acá. Evidentemente, que cada persona que se sienta acá, nosotros entendemos que es ideal para lo que estamos buscando. Claro. Entonces, vamos a depurar un poquito ese perfil. Usted es abogado de profesión, ¿cierto? Así es. Egresado de Pucamayma. Correcto. Y tiene un máster también y una especialidad. Por ahí he leído y he escuchado. Así es. Hicimos nuestra licenciatura en Derecho en la Pucamayma. Luego tuvimos la oportunidad de poder completar un estudio de maestría en Estados Unidos, en Derecho de los Negocios. Posteriormente a eso, pues, completamos nuestro estudio de posgrado en resolución de controversias, resolución alternativa de controversias. Y, pues, afortunadamente también tuve la oportunidad de trabajar como abogado internacional en los Estados Unidos, un par de años. Al concluir esas experiencias, pues, retornamos al país, fundamos nuestra oficina de abogados y combinamos desde siempre, así como lo hacíamos cuando éramos estudiantes también, la actividad política con la actividad profesional. Claro. Porque es una actividad de vocación. Y, bueno, pues, hemos ido desarrollando la actividad profesional. Fuimos desarrollando. Obviamente ahora estamos en servicio público. Por unos seis años también presidí la Asociación de Fiduciarias de la República Dominicana. Desde el momento de la incorporación prácticamente de la misma. Y han sido unos retos interesantes. Ok. Me parece que es un perfil bastante diverso. Ha tenido experiencia internacional. Creo que se le da un plus. Y quiere decir que entonces usted ha asumido distintos roles en la cadena laboral. Usted ha tenido la oportunidad de ser colaborador también. Por supuesto. También fui profesor, 14 años, de Derecho de las Garantías. ¿Ya no está dando clases usted? He tenido que recordar la cantidad de docencia por obligaciones y falta de tiempo. Claro. Así es. Pero eso fue una gran experiencia. Más de una década, repito, dando clases en la universidad. Y es verdad lo que dicen. El que más aprende es el profesor. Sí. Eso es enriquecedor. Entonces, yo me pregunto. Como usted ha tenido esos distintos roles, ¿verdad? Sí. ¿Usted me pudiera decir como algo retador que usted haya superado como colaborador en esa etapa donde usted estaba empezando desde abajo, donde quizá uno se encuentra en un ambiente muy competitivo con los compañeros, o uno está aspirando a un puesto superior, a un ascenso. ¿Qué le ha tocado? Bueno, varios elementos. Por ejemplo, recuerdo que cuando terminé mi maestría, coincidió, ese año no fue muy bueno en el mundo porque fue, o sea, yo comencé a hacer mi maestría el mismo mes que sucedió el 11 de septiembre. Y yo vivía muy cerca del Pentágono, en donde fue uno de los lugares en donde uno de los aviones se estrellaron, en el atentado terrorista. Pero recuerda que ese año, a principio, había habido el escándalo de Enron, con unos problemas contables, tenémoslo así. Lo que quiero decir es que esas combinaciones de eventos, cuando terminé la maestría, traté de conseguir empleo. Traté de conseguir empleo y mandé una muy buena cantidad de cartas y solicitudes para tener una experiencia laboral de algunos meses o tal vez de un año como abogado. Y siempre recuerdo que yo lo fui guardando. Algunos le decían que el Ford le da vergüenza. Yo decía, no, el Ford es de la insistencia y de la perseverancia. Claro. Después de que pasó de varias docenas, dejé de contar. Y era en el mismo formato. Usted es el mejor del mundo, usted tiene las capacidades excelentes. Sin embargo, en este momento, pues no vamos a poder ofrecerle una posición, pero nos quedaremos con sus datos en reserva por si acaso se presenta. Pero para que tuve la vuelta que da la vida. Luego logré entrolarme en los estudios de posgrado de resolución de alternativas de controversias. Y tuve, conocí más personas y me hablaron de una firma y una situación. También mandé y después de la primera entrevista, después de la segunda entrevista, ya eso es una buena señal. Claro. Y una tercera entrevista y hasta que hubo el ofrecimiento y pues logramos ahí. Cuya experiencia fue muy interesante porque recuerdo perfectamente que el primer caso, digamos, que me asignaron, fue el de completar el proceso de registro y cumplimiento regulatorio para la instalación del Banco de Vietnam en Nueva York. ¿Cómo? Que no tenía... Eso suena muy, muy sencillo. Sencillito. Bueno, regulaciones financieras, bancarias, estaduales y federales e internacionales. No, no era tan sencillo. No, claro. No te sensas el caso. Pero fue un gran reto. Lo que pasa es que justamente, ahí voy a la segunda parte de la pregunta, fue un gran reto que no solamente el español-inglés, sino también dentro del idioma español habíamos una batería de abogados latinoamericanos en donde un término no necesariamente significa lo mismo en un momento en otro. Ah, claro, claro. Pero logramos afortunadamente echarse adelante y eso fue una experiencia muy enriquecedora también. Ok. Y claro, la decisión posterior de abrir despacho, abrir oficina, pues fue una decisión también que tomamos. Algunos entendían que era un poquito arriesgado, como sin duda lo era, pero afortunadamente la tomamos y para nada arrepentido. Al contrario, la oficina de la cual estoy en licencia ya ha ido bastante bien y ha sido también una experiencia interesante. Qué bueno. Decidió en ese momento que era la hora de dar el salto. Sí. Así es. Esos son los procesos de la vida. Porque nunca pensamos, cuando nos fuimos a estudiar y luego a trabajar, nunca nos fuimos con la idea de quedarnos, sino de tener esas experiencias y retornar a nuestro país con las experiencias y devolver lo que pudiéramos devolver y aportar lo que pudiéramos aportar. Porque como le decía, pues la actividad política nosotros la vemos como una obligación cívica. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos la obligación de involucrarnos de alguna manera en la política. No necesariamente usted tiene que dedicarse solo a la política, pero yo creo que sí es necesario en algún momento determinado, en mayor o en menor medida, aportar. Porque al final es la construcción de la sociedad. Claro, de la sociedad que nos toca. Exactamente. Bien, bien. Me gusta. Es muy convincente su discurso, de verdad. Gracias. Y me surge la inquietud. Ya que estamos supuestamente en este proceso de reclutamiento, preguntarle algo que yo sé que muchas personas han tenido que vivir en procesos de reclutamiento y quizás no saben qué responder porque a veces son preguntas como ganchosas, dicen por ahí. ¿A qué ustedes se dedican su tiempo libre? El corto tiempo libre, porque sé que está muy comprometido ahora con estas funciones, pero esa brecha pequeña de tiempo, no sé si será media hora, dos horas, el fin de semana. Bueno, efectivamente, pues la disponibilidad de tiempo libre y o de ocio se ha reducido dramáticamente, pero afortunadamente nos ha ayudado a especializarnos a aumentar los niveles de la organización. Por ejemplo, yo siempre he sido muy tempranero. Yo me levanto muy temprano. Usted es lo que dicen los millennials, un morning person. Absolutamente. El ciclo circadiano mío es de las mañanas. Claro, la gestión de gobierno me ha obligado a combinar los ciclos circadianos porque cuando este gobierno inició, efectivamente, como es conocido por la ciudadanía, el presidente de Binader, pues es una persona que no tiene miramientos de horas ni mucho menos para trabajar, pero también generalmente tiene un ciclo más nocturno. Entonces, cuando, sobre todo en el inicio de la gestión, en medio de la pandemia, todos estábamos con mascarillas, esas conversaciones, esas reuniones convocadas para comenzar a las 11, a las 12 y terminar cuando sea que se termine, obviamente de la noche, no de la día a día, nos obligó a hacer las cosas. Pero, por ejemplo, me gusta mucho leer, trato de sacar algún tiempo diario para eso, generalmente de las madrugadas, un poco al menos. Antes, antes me gustaba correr, como todo corredor, una lesión de rodilla ha impedido que podes seguir eso. Y la verdad también, tengo que decir, pues siempre he tenido una exposición y vinculación incluso familiar con el arte, específicamente. Ah, claro, sí, de eso sí me han hablado. Con la música, por ejemplo, cuando viví fuera, duré muy poco tiempo sin tener que buscar un instrumento y me aparecí en una tienda y dije, ¿cuál es la guitarra más barata que tú tienes? Es malicia, no importa, es la más barata, es la que yo necesito. Y pues siempre he tenido alguna vinculación y afición a la música, fundamentalmente. Tratando de combinar eso y pues compartir con mi familia, con mis hijos y tener la oportunidad también de mostrarles, sobre todo ya que han comenzado a tener una edad, que comienzan a entender mejor muchas cosas, pues que puedan conocer lo que uno hace, entender. De alguna manera también lo viví yo cuando era niño y cuando era mozalvete. O me dicen chamaquito, yo mismo. Y eso pues ha sido una experiencia muy interesante. Yo creo que es algo positivo también. Y le doy mucho agradecimiento, obviamente, a la vida, a Dios y a la oportunidad de poder servir desde el espacio en que nos encontramos. Claro. Ok. Bueno, yo creo que este perfil está bien depurado. Depurado, por el momento, por el momento. Yo siempre tengo mis preguntas por ahí escondidas. Pero mientras tanto, quiero que pasemos a, vamos a decir, el plato fuerte del día de hoy. Y obviamente también desencadenar en esta conversación, tocar ciertos temitas que entiendo que mucha gente está curiosa de tener su perspectiva, tanto personal como oficial, en calidad de servidor público o funcionario público. Y bueno, rescato, en este caso de manera principal, esta iniciativa, que también la saludo y la valoro muchísimo, del plan piloto de la Semana Laboral Reducida. Básicamente, para que el público entienda, los que nos escuchan tanto por Apple Podcasts y por Spotify en formato de video, porque ahora también se ven los videos en Spotify, y en formato de video también en YouTube, pues básicamente esto es un plan voluntario. Usted me va corrigiendo. Es voluntario. En este caso han habido cinco empresas. Están Ciubén, Cenasa, Ejejaina, Claro y Inca. Entonces, estas empresas, al haber recibido la invitación del ministerio y tener esta conversación, este acuerdo, pues entonces se han sometido a este plan en total seis meses, según lo que escuché, mes y medio de planificación, tres meses de ejecución y mes y medio de levantamiento de información en acompañamiento de la Pucamayma, nuestra alma mater. A mí me parece fascinante. Yo quiero saber cómo surge esa conversación, porque yo siento, por ejemplo, la nómina surgió de una nota en mi celular, quizás acostado en mi cama, haciendo brainstorming. ¿Cómo se inicia esta conversación? ¿Cuándo fue? Si se puede saber. Claro. Lo primero, Luis, es que queda usted reclutado como expositor de esta iniciativa. Señores, ya ustedes saben. Lo ha descrito de manera ejemplar. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, no, excelente. Estaba tomando nota. Efectivamente. Bueno, fíjate. Lo primero que quiero comentarte es que, si bien soy abogado de profesión y de ejercicio por muchos años, la verdad es que nunca fui especialista en Derecho del Trabajo, Derecho Laboral. Si lo conozco, obviamente, lo trabajé, pero no como una especialización central. Obviamente, en estos tres años y medio, he aprendido algo. Claro. Un poquito hemos ido aprendiendo. Somos dos, no se preocupe. Claro. Nos ha tocado. Y como la gestión inició, probablemente, en el peor momento de la pandemia, no había medicinas, no existían vacunas en el planeta. Estamos en la transición. Nos tuvimos que encargar de la administración de los programas FASE, FASE 1 y FASE 2. Todos recordaremos lo que eso significó. Luego, la extensión de FASE 1 y luego la extensión especialísima de FASE turístico. Lo menciono porque durante aproximadamente año y medio, de los tres años y medio que llevamos, lo pasamos en pandemia. Sí. Eso nos impidió, probablemente, iniciar más temprano de lo que iniciamos una serie de iniciativas. Pero una de las cosas que la pandemia trajo, y estoy seguro que ustedes lo conocen perfectamente bien y lo han tratado en este espacio, es que lo que en el mundo del trabajo se veía como el futuro del trabajo, en cuestión de pocos meses, se convirtió en el presente. El presente, claro. En algunos casos, hasta en el pasado ya, por la rapidez en que las transformaciones socioeconómicas se van produciendo en todo el mundo. Entonces, entre las cosas que la pandemia, y sobre todo la pospandemia, nos trajo, fue justamente el empuje renovado de las iniciativas que, si bien comenzaron a plantearse previo a la misma, previo a la pandemia, tomaron un auge especial a propósito justamente del trabajar a distancia y demás. Claro. Y bueno, pues el año, desde hace por lo menos dos años, lo teníamos identificado como un proyecto que teníamos que abordar en el momento que pudiéramos. Estuvimos muy concentrados en otras iniciativas también importantes, no solamente los aumentos salariales, los programas de formalización del trabajo doméstico, el aumento de la protección de la seguridad social, muchísimas cosas también importantes. Y pues el año pasado, mediados aproximadamente del año pasado, justamente a propósito de las investigaciones constantes, de las exposiciones de búsqueda de soluciones, pues tuvimos la oportunidad, en un momento determinado, de programar una inmersión más profunda en la identificación de realmente cuáles son esas iniciativas, en qué han consistido, y cómo se han querido aplicar y cómo se han aplicado. Claro. ¿Cuál es el impacto? Eso nos llevó a identificar diferentes actores en el mundo. Y nos dimos al traste, pues, con la entidad, esta es una asociación sin fines de lucro, originalmente del Reino Unido, que se llama Four Day Week. Ajá. Esta entidad, vimos que tenía como misión esencial colaborar con instituciones en la puesta en marcha de estos programas. Y las experiencias, no solamente que ellos promovieron, sino que posteriormente se fueron dando a partir de las primeras experiencias. Nosotros entonces instruimos al equipo que pudiéramos hacer contacto con esta entidad, y se produjeron varias conversaciones en donde nos dieron algunas informaciones de importancia y en donde nos compartieron algunos elementos esenciales de sus experiencias. Claro, ustedes fueron como armando el muñeco a partir de esa experiencia internacional. Exactamente. Claro. Y pues lo que vimos fue lo siguiente. Bueno, es verdad que hace 100 años que existe la OIT, que por cierto es el organismo del sistema de Naciones Unidas más viejo, y es más en particular porque es tripartito el único, que es tripartito, con el tema del convenio 1, de la jornada de 8 horas y todo lo que de allí se desprendió a partir de las luchas sociales y reales. Pero bueno, en ese mismo contexto y en esta investigación que estuvimos realizando, pudimos ver que antes de esas épocas, no solamente no era común la jornada de 8 horas, tampoco era común que hubiesen días de descanso en la semana. Claro, sí. Eso era hasta que el cuerpo aguante. Cuidado. Y se trabajaba de manera constante todos los días. Entonces, nos llamó poderosamente la atención que justamente fue una empresa la que insistió en que en su país, que fue los Estados Unidos, se estableciera un esquema de trabajo en donde hubiesen dos días de descanso. Nos pareció interesante porque generalmente ese tipo de conquistas aparentan ser conquistas provenientes del movimiento sindical o el movimiento de los trabajadores. Sin embargo, por las investigaciones, una de las entidades que fue altamente influyente para que eso se materializara en los Estados Unidos fue la empresa de vehículos de motor Ford. Claro. En este caso, una parte empleadora, que es lo que sorprende. Y específicamente un gran emprendedor en términos de negocio como fue Henry Ford. Sí. Que propus no porque un trabajador con algún tiempo de descanso, pues iba a poder rendir más y consecuentemente la empresa iba a poder entonces irle mejor. Y fue, si mal no recuerdo, en la década de los 20, los 30, que en ese país se estableció dos días de descanso. Por lo tanto, la jornada semanal de 40 horas. Y con esa tradición, pues otros países también con esa tradición jurídica fueron adoptando normativas similares. Y el caso nuestro, nuestra normativa establece una jornada regular o normal semanal de hasta 44 horas. Claro. Y haciendo la extrapolación con las experiencias antes mencionadas, fuimos tratando de construir si era posible. Lo primero que hicimos fue, bueno, hay alguna regulación que lo prohíbe. Nuestro código o alguna regulación normativa complementaria establece imposibilidad de que esto suceda. Claro. El análisis lo hicimos junto con, obviamente, en el ministerio, todas las áreas pertinentes. Y llegamos a la conclusión de que no, de que no existía ningún obstáculo para que esto se pudiera desarrollar. Y, pues, comenzamos, pues, un proceso de conversación, a principio con el sector empleador. Tuvimos muchas reuniones con diferentes gremios empresariales, entre ellos Adoar, pero obviamente Copardón, Conep, IRD, entre otros, Codopime, entre otros. Y le expresamos cuál era la intención. Bueno, fuimos muy, muy insistentes, como lo seguimos siendo, que la idea era y sigue siendo, pues, un piloto voluntario. Claro. Porque nosotros no pretendemos que esto se convierta en una obligación en esta etapa. Y, de hecho, mucha gente le llamó mucho la atención cuando hicimos las publicaciones en el día de hoy respecto del plan piloto. Porque, por más que uno le diga, es chocante. O sea, cuando las personas se topan con un fenómeno nuevo, ciertamente el ser humano siempre hace esa resistencia inicial a los cambios. Y por más que lo publicáramos así bien grande, cruzado, así, es voluntario, señores. Pero entonces la empresa, eso va a ser obligatorio y mi empleador y no sé qué. Y realmente es impresionante también, no solamente por esa parte. Si no, porque, y como aquí siempre hablamos con una perspectiva realista, lo puedo decir porque también mucha gente se siente identificada con esta forma de pensar. Muchas veces nosotros nos situamos en la manera de comportarnos, en la sociedad del, como le llamo yo, el tigre y el palomo. El que es habilidoso es el tigre y el que se deja usar la habilidad es el palomo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve este tipo de fenómenos, uno dice, aquí tiene que haber un gancho. Estas empresas, no sé qué, tiene que haber un gancho. Pero realmente es porque a la sociedad le cuesta entender que hay cosas que están cambiando y que realmente a las empresas también les conviene este aumento de productividad y de bienestar, que entiendo que es un tema que incluso ha hecho que plataformas como la nuestra, cobren sentido. Eso es parte de la motivación, porque si las experiencias que vimos a nivel internacional se pudieran confirmar en la realidad nuestra como sociedad dominicana, y eso es lo que el piloto busca aclarar, Claro, sí, funciona. Pues sería ganar, ganar, ganar. No ganar, ganar. Ganar tres veces. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, lo que aparenta ser muy obvio, pero es bueno señalarlo como quiera, el trabajador tendría más tiempo disponible, no para buscar otro trabajo, sino para poder atender sus asuntos personales, sus asuntos familiares, y propugnar por un mejor balance entre la vida laboral y la vida familiar. Que, por cierto, a propósito de la primera parte que conversamos, ha sido uno de los elementos que más se ha destacado como efecto de la pospandemia, el realce que ha tenido la importancia de la salud psicosocial. Y la salud psicosocial, la salud mental, la salud psicosocial, en términos de los riesgos laborales, pues es algo que no es nuevo, propiamente dicho, pero sí aumentó exponencialmente en razón del trabajo a distancia por la pandemia, la falta de socialización con los compañeros, el hecho de que los elementos electrónicos siempre nos exponen a estar trabajando, aunque supuestamente no estamos trabajando. Claro, contrario a lo que ustedes bien replicaron en la resolución de teletrabajo como el derecho a la desconexión. Correcto. Que fue, por cierto, todavía la primera y única hasta la fecha normativa laboral dominicana que la reconoce expresamente. Al margen de, obviamente, la proyección de lo que comentaba nuestro señor presidente de la República en, creo que una de las semanales de diciembre. Así es. Empezar a renovar esa parte porque evidentemente era una regulación que nació en pandemia, incluso el título lo dice, es una regulación especial. Así es. Por la situación. Imagino que ahora habrá que buscar la manera de renovar. Entonces, esa ventaja de esa semana laboral reducida, obviamente el trabajador la puede recibir inmediatamente. Lo que mucha gente tal vez a primera vista no se da cuenta es que pudiera, y eso es lo que queremos confirmar o descartar con el piloto, pudiera ser también una gran ventaja para la empresa. Porque si efectivamente el equipo y el personal de la empresa está con mejor capacidad de descanso, está en mejores ánimos por la misma razón, está más animado porque tiene un espacio de trabajo en donde la empresa también tiene ese tipo de política, pues entonces probablemente el rendimiento, la concentración sea aún mayor. Puede aumentar, claro. Y consecuentemente, ¿qué es lo que las empresas con fines lucrativos buscan? Pues aumento de productividad. Y según los análisis internacionales de este tipo de pilotos, en esos países, en algunos casos, la productividad ha subido, no solamente se ha mantenido, sino que ha aumentado en cerca de un 19%. Que para mí eso es muchísimo. Claro, porque eso es lo que escuché, o sea, de ustedes, del ministerio, se espera mantener, o sea, según los indicadores, mantener el 100% de la productividad, 100% de manera integral el salario, la remuneración, y entonces reducir un 20% del tiempo trabajado. Así es. De hecho, en una de las empresas participantes, en una de las intervenciones que hicieron, señalaban, creo que con mucha claridad de visión, una de las cosas que ojalá pudieran confirmarse con el piloto, y es que si efectivamente eso que se busca se confirma, las empresas van a producir más, van a, consecuentemente, hacer más negocios, consecuentemente se presume que en algún momento crecerán, y si crecen, creará más empleos. Claro. Entonces, ganar, ganar. Y el tercero de ganar, ¿cuál es? Bueno, el sector gubernamental. Claro. La función del Estado, a través de la gestión del mismo por el gobierno, y en materia laboral del Ministerio de Trabajo, ¿cuál es? Es crear las condiciones para que las relaciones laborales se desarrollen de manera sana, equilibrada, justa, y se pueda entonces crear riqueza para la sociedad y todos sus participantes. Y si estos elementos, pues, se pudiera confirmar, y ya veremos cuando estemos presentando cuáles son los resultados del piloto, si estos elementos se pueden lograr con este mecanismo, pues, mejor aún. Yo tengo al respecto tres inquietudes que yo entiendo que son clave. Y espero que, sin dar spoiler de algo con lo que quiera sorprender el Ministerio, espero que haya ciertas respuestas. Retomando un comentario que usted hizo ahorita, y lo hizo en la actividad, y dije, bien pensado. Hablamos de que, reduciendo ese tiempo de trabajo, y estamos hablando de que entre el cálculo de horas, lo que se pretende es que simple y llanamente haya un día más de descanso. Así es. Esa es la lógica. Pues, evidentemente, usted se adelantó a la duda. ¿Qué pasará o cómo uno va a verificar que ese colaborador no venga pan y consiga otro trabajo a medio tiempo? O sea, ¿qué tiene previsto el esquema del plan al respecto? Bueno, justamente, como lo que se ha ido construyendo, es un piloto con indicadores científicos sociales claramente definidos. No solamente es la empresa que es voluntaria, también es voluntario el trabajador. Claro. Entonces... O sea, que si el trabajador no quiere, pues no funciona. No, claro que no. Ok. Entonces, el ministerio y la empresa llegan a un entendimiento. La empresa necesita cierto nivel de claridad y seguridad por parte del ministerio de que es un piloto, no es un estatus que se deberá mantener, sino... Digo, si la empresa quiere mantenerlo, pues no es fenómeno. Pero si decide que no hacerlo, pues no necesariamente está obligado a eso. Y lo que eso significa en términos de relaciones laborales es el futuro. Pero luego entonces existe una relación especial a propósito de este piloto entre la empresa y el trabajador. Un contrato, un acuerdo adicional, complementario para el piloto, que el ministerio de trabajo también pudo ver y pudo sancionar, si se quiere, desde el punto de vista de su validez ante la normativa laboral. En donde el trabajador se compromete justamente a no utilizar ese día adicional para un trabajo adicional. Porque entonces las muestras estarían viciadas. Claro. Obviamente, tanto las empresas como los trabajadores deben coincidir. Las muestras para este piloto, en el caso de República Dominicana, son bastante altas. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Reino Unido, la muestra de su piloto fue de menos de 100 trabajadores. Sí. ¿Y aquí cuánto? Aquí están por encima de 450 trabajadores. Ok. ¿Y están de manera equitativa distribuidas entre los...? No. Hay diferentes cantidades muy disímiles entre diferentes empresas. Lo que sí quisimos insistir es el tipo de empresa por diferentes industrias. Ahí va yo. Porque lo que puede funcionar en la industria A, la que fuere, no necesariamente funciona en la B. O tal vez en el departamento 2 de la industria C sí funciona, pero en el departamento 4 no. Claro. Entonces, hemos tratado de construir una variedad que nos permita tener esos factores diferenciadores. Si se determina que algunos de los participantes en el piloto, que repito, no solamente son las empresas, son también los trabajadores que se coobligan a aportar con sus experiencias, porque va a haber un seguimiento a través del acuerdo del Ministerio de Trabajo con la Pucamayma, le pedimos a la universidad que nos ayudara en la recolección y análisis de datos. Y lo hicimos así para buscarle también una separación e independencia a la iniciativa que no aparente que el regulador, el Ministerio de Trabajo... Claro, está fabricando sus propios datos. Exactamente. Eso le da credibilidad frente a las empresas, credibilidad frente a los trabajadores y credibilidad también frente a nosotros. Claro. Con la idea de poder determinar eso. Si alguno de los participantes a lo largo de los tres meses de ejecución pues se detecta que no está cumpliendo con sus obligaciones, lamentablemente esa data no va a poder ser utilizada. Pero deberá haber entrevistas semanales a todos los participantes para tomar en cuenta condiciones no solamente puramente laborales, sino también condiciones de salud, condiciones de comportamiento de salud. Ok. Por ejemplo, entre asuntos del impacto del estrés y la hipertensión, por decir un ejemplo, eso también es uno de los indicadores que la información que se va a recopilar pretende identificar. También informaciones particulares de las relaciones familiares o de las realidades personales del trabajador, que esté obviamente cosa que se puedan compartir, para poder entonces tener esa información y esa tabulación para posteriormente entonces analizarla. Pero entonces, y qué bueno que usted comenta esa parte, porque conecta con otra duda que yo tengo. Ok, la intervención de Pucamayma me puede quedar parcialmente clara. Ahora bien, yo haciéndome la idea, digo, ¿será que en estas empresas habrá designados de la universidad y de ese equipo de investigadores levantando esa data constantemente o semanalmente, como usted comenta, y sobre todo, que es la duda principal, ¿cuál es el rol de gestión humana? Porque yo diré, bueno, ahí están los profesionales que también pueden levantar la misma data, pero también son internos dentro de la misma empresa y tienen este mismo inconveniente o fallo en cuanto a la fidelidad de los datos. Así es, efectivamente, porque la labor de la universidad va a ser encuestar de manera constante a las áreas de recursos humanos o de gestión humana, dependiendo de cómo se le llame en cada empresa, pero también de manera directa entre la universidad a los trabajadores, a los participantes voluntarios trabajadores, para tener la información también directa y evitar cualquier sesgo, cualquier duda, cualquier predisposición, en cualquier dirección, de cualquiera de las partes. Obviamente son informaciones a las que la empresa tendrá acceso, a las que los trabajadores tendrán acceso y a las que obviamente el Ministerio de Trabajo tendrá acceso. Ok, bueno, me parece interesante esa duda. Venía de camino pensando, ¿y cómo será? ¿Será que tendrán sus representantes en cada empresa? Pero me hace mucho sentido en ese esquema. Otra duda, y creo que es bien interesante, esta no surgió de mí, surgió incluso de uno de nuestros seguidores en la nómina. Hicimos algunas publicaciones del evento del día de hoy y me preguntaba con relación al tema del cálculo del salario y también para otro tipo de cómputos que guardan relación al sentido horario de las horas que se trabajan. De manera efectiva, por ejemplo, el tema de las prestaciones laborales, que tiene ciertos cálculos que dependen del cómputo de horas que los colaboradores efectivamente realizan. Y le surgía la duda a esta persona de, mira, en ese caso, ¿cómo impacta la medida en ese cálculo? ¿De alguna manera le impacta? Porque uno dirá, bueno, es un piloto, ¿no tiene por qué de manera efectiva impactarle? O puede que sí. Claro, no, no, es una pregunta válida y efectivamente eso fue uno de los elementos que en las primeras etapas nosotros quisimos abordar desde el punto de vista de la identificación de la regulación. Porque lo que no íbamos a poder hacer era montar un esquema de piloto en el que el trabajador tuviera algún impacto negativo para su retribución. Entonces, por eso es que en cuanto a los actores, gobierno, empresas, trabajadores, universidad, el primer eslabón es el acuerdo entre el ministerio y la empresa. Entre las obligaciones allí contenidas es justamente que la compensación salarial de los trabajadores que se hayan querido presentar como voluntarios no se reducirá. Porque es justamente parte del ejercicio. Claro, esa no reducción es de manera integral. Correcto, es parte del compromiso. Para todo tipo de escenario, ok. Ahora sí. Claro. Luego de que ese eslabón se queda formado, que ya con todas las empresas se encuentra formado y se materializó hacia el público en el día de hoy, entonces se hace ese segundo eslabón donde la empresa con el trabajador es ese acuerdo, si se quiere, complementario para el piloto, repito, habiéndolo revisado como regulador laboral el Ministerio de Trabajo en consonancia con la normativa laboral, en donde tanto la empresa como el trabajador se obligan a diferentes cosas. La empresa frente al trabajador también a no tener ningún impacto de reducción en cuanto a su compensación salarial y el trabajador a trabajar fielmente, en buena fe y a no salirse de los parámetros del programa. Porque hay unos programas que cumplir. Sí, entiendo que debe ser así. Hay un ánimo y quiero que también el público entienda. Porque, verdad, dentro de esto hay cierto aspecto muy técnico, pero también hay un impacto social y hay un corte académico de investigación científico que en el momento en el que yo llegué a la actividad y se empezó a hablar, yo lo entendí. ¿Y qué quiero decir con esto? Que al final muchas personas podrán ver esta iniciativa con ojos muy juiciosos. Y la realidad es que esto lo que quiere es arrojar datos. Correctamente. Exactamente. Arrojar la información. Porque, y creo que también es un ejercicio distinto, disruptivo, en este caso del Ministerio en esta ocasión, de nosotros siempre tener la queja de decir, mira, la regulación se está haciendo a machetazos, como dice por ahí. No hay como ese previo levantamiento de necesidades y de funcionamiento donde tú digas, mira, esto verdaderamente aplica, funciona, es coherente con la normativa de manera integral, constitucional, legal, etcétera, reglamentaria. Y en este caso que el Ministerio pueda tener este plan piloto, este sandbox, como le llamaba yo antes de ir a la actividad, pues permite que esa data genere una política pública posterior, quién sabe, que sea fidedigna a algo que funcione en la República Dominicana. Yo creo que tú has dado un clavo. Justamente lo que buscamos con el piloto es exactamente lo que tú has descrito. Es levantar información que nos permitan confirmar o desechar si la iniciativa es funcional. Y si lo fuera, si es funcional en nuestra realidad dominicana, tal vez en las áreas específicas o en los niveles específicos en los que son funcionales. Porque en la gestión pública, una de las responsabilidades en el servicio público, una de las responsabilidades que tenemos es construir cada vez mejoras adicionales. Ese es el reto del sector público y con muchísima honra uno lo asume. Si en este caso, como lo fue, lo es el caso, se pueden construir mejoras sin tener que necesariamente pasar por un proceso de reforma legislativa, sino a través de prueba y error, pero sustentada en datos, no sustentada en prueba y error a lo ciego, o como decimos, a lo loco. No, no, no. Tratemos de levantar la data técnica científica lo más acabada posible y entonces en base a eso podemos decidir en políticas públicas qué es posible, qué no es posible. Tal vez surgen informaciones en ese análisis que ahora mismo estamos contemplando, ojalá, y que pudieran ser de mucha utilidad. Esta iniciativa tiene también un componente que yo creo que es muy bonito y es el hecho de que requiere de la participación de todos los actores del diálogo social, requiere de la participación de buena fe y requiere la participación no por un día ni dos días, sino por varios meses. Yo creo que es un componente positivo también porque fortalece aún más la estructura del diálogo social que en República Dominicana hemos ido fortaleciendo cada vez más y al final de cuentas una de las características fundamentales de los ministerios de trabajo y la República Dominicana no es la excepción, es que cualquier medida, independientemente cual sea, debe agotar el proceso de socialización, de mejoras de los diferentes actores del diálogo social y consecuentemente, idealmente, de manera final, de aceptación y de consenso. De consenso. Porque al final, Luis, en el fondo, eso es democracia. La democracia es la responsabilidad y compromiso de la construcción de mejoras y transformaciones sociales a través del diálogo constante. No solamente porque hayan habido unas elecciones en donde haya habido una autoridad amplia, qué bueno, sino también la obligación en democracia de ratificar esos apoyos, de ratificar todos los días ese compromiso para que las gestiones desde la política pública sean gestiones que no solamente mejoren, qué bueno, pero también que esa mejora incluya el empoderamiento ciudadano de la misma. Mire, si usted supiera que usted haciendo el comentario ahorita de cómo di en el clavo y cómo puedo ser ideal para ese puesto, para ese nombramiento, usted también en lo que pues quizá un reclutador llamaría... Es honorífico. Claro. No, no, no. Yo sé que sí. No se preocupe. Total, no puedo. Entre la nómina de verdad que es esta y la del ministerio hay un choque. Exacto. Pero, como diría quizá un reclutador común, en una entrevista por competencia ya sabemos que usted aplica lo que ha aprendido en su especialidad de resolución alternativa de controversia. Se nota, las habilidades se notan ahí. Gracias. Entonces, yo quiero pasar a esta etapa en el episodio, a tocarle ciertos temas. Con mucho gusto. Y vamos quizá de manera picadita viendo y profundizando también en otros cómo, cuál es la perspectiva suya y la del ministerio. A ver qué tal. Y yo quise empezar por el tema de la empleabilidad. Yo, como estábamos hablando de temas científicos de datos, yo también he hecho un poquito de tarea. Entonces, me sorprendió bastante un estudio que vi que realizó el BID el año pasado y habla del tema de la situación laboral pospandémica. Sí. Cómo impactó en la pandemia y pospandemia. Y de las cosas que destaque que subrayé acá, el tema de la alta tasa de informalidad en algunos casos, sobre todo cuando se trata de una densidad poblacional más madura. Quiere decir que quizá los jóvenes atienden más a la formalidad laboral, pero cuando se van haciendo más adultos quizá la media va bajando un poquito. el tema de la brecha en las habilidades, ese tema de que quizá la demanda no coincide con la oferta en el mercado. Y también otros datos de estudio, por ejemplo, de Ángel, de cómo quizá las empresas ven a los colaboradores jóvenes. Entonces, por ejemplo, yo quisiera preguntar con este tema de la tasa quizá de informalidad. Yo le voy a dar mi punto de vista de por qué quizá puede suceder y luego usted me da el suyo. Yo veo el tema de la tasa de la informalidad laboral íntimamente relacionada con la informalidad corporativa o comercial. ¿Por qué lo digo? Porque quizás, hablando muy llano y muy claro, no me imagino un colaborador diciéndote, aunque se dan los casos, no me pongas en seguridad social, eso chelito, dámelo por detrás. No suele darse, porque el tema de la seguridad social le es beneficioso al colaborador y mucha gente lo entiende increíblemente. Quizá el tema del sector empleador, pues quizá cuando apela a la informalidad comercial y tributaria, consecuentemente, etcétera, pues también evade la parte laboral. ¿Cómo usted ve esa parte? Bueno, gracias por permitirme también abordar esos elementos que son fundamentales. probablemente probablemente sea de los principales elementos. La República Dominicana tiene unos niveles de informalidad que deberían ser más bajos. Obviamente, aspiramos a que sean más bajos. No solo más altos de la región, afortunadamente, pero tampoco son los más bajos. Por ejemplo, la informalidad laboral el año pasado en Guatemala, por ejemplo, rondaba la informalidad cerca del 74%. Sin embargo, la informalidad en Uruguay, que es el país con mayor nivel de formalidad laboral, la informalidad rondaba cerca del 21%. Es decir, al revés, prácticamente. Nosotros andamos, si se quiere, en el medio de esos dos extremos aproximadamente. ¿Y por qué yo digo que es uno de los elementos centrales? Porque como bien señalas, impacta al ciudadano, al trabajador, impacta a la empresa, impacta al Estado y, consecuentemente, nos impacta a todos. Yo coincido con la observación que tú haces de que no es un problema unilateral, es un problema, a nuestro modo de verlo, multilateral. Sí, hay un tema cultural histórico, en nuestra opinión, que se debe abordar de manera constante, porque eso no cambia de la noche a la mañana, pero sí se puede avanzar en esa dirección. Por un lado, probablemente, algunas empresas en la informalidad tributaria también se encuentren en la informalidad laboral. Claro. Generalmente es así. Cuando hay una, hay la otra, por lo general. Por otro lado, en cuanto al trabajador, efectivamente, no es tan frecuente, sin embargo, se da. Sí. Se da porque en gestiones gubernamentales pasadas se tuvo el criterio de que cuando una persona entraba a la formalidad laboral, pues perdía su elegibilidad para entrar en los programas de asistencia social del gobierno. Ok. Yo mismo pensé que eso era así después del primer año aproximadamente, casi un poco menos, fue que yo me informé de que uno de los cambios que ha habido en la política social de este gobierno, no solamente de nombre, sino también de estructura, fue que no necesariamente porque la persona entre a ser trabajador formal se hace ineligible o tampoco es cierto que se pierden los subsidios sociales que el gobierno otorga. Claro, probablemente al principio comenzó así, pero durante 14, 16 años hubo programas sociales en donde personas nunca abandonaron el mismo. ¿Qué arrojó eso en nuestra opinión? Que esos programas fracasaron en su momento. ¿Por qué? Porque la intención de los mismos no es eternizar eso, es crear una base fundamental para poder hacerlo, pero una de las razones, una, habrán más, una de las razones por la que eso sucedía fue porque ataban el derecho o la posibilidad de acceder a esos subsidios sociales al desempleo o a la informalidad laboral. Entonces, mucha gente decía, no, no, no me formalice porque entonces pierdo aquello. Pierdo aquello, claro. Entre las transformaciones de política social que el gobierno del presidente Binadera ha hecho justamente cambiado eso. No necesariamente porque usted entre en un empleo, al contrario, se propugna porque así sea, porque además obtiene otros subsidios y otras ventajas en materia de protección social de la seguridad social en salud, en riesgos laborales, en pensiones, en subsidios de maternidad, lactancia y enfermedad común, que de lo contrario no sucede. Entonces, todos vamos con la carga más repartida. Es decir, que el programa ha ido mutando y redirigiéndose no solamente fue un cambio a nombre superate, fue un cambio estructural también. Claro, no fue superficial. Nuestra buena amiga Gloria. No, justamente para propugnar la salida de la pobreza, los fomentos hacia la formalidad y con ello a la creación de riqueza. Entre el 2020 y 2023 mediados aproximadamente, la informalidad laboral en la República Dominicana bajó. No bajó lo suficiente, pero se encontró un momento determinado rondando los 57.8% y bajó a 55.algo, es decir, casi dos puntos porcentuales, 1.8 realmente, por dos razones. Primero, bueno, por dos razones fundamentales. Primero, porque aumentaron por un lado la cantidad de coberturas de la formalidad de la seguridad social y por otro lado también porque la velocidad de la creación del empleo formal del sector privado fue más acelerada que el incremento de los empleos informales. Ok. También por eso bajó, porque el empleo de calidad, formal, exactamente, fue más acelerado. Entonces, y eso obviamente obedece a muchísimas resultados de políticas públicas comenzando desde la confianza que el gobierno presenta a los actores sociales y económicos nacionales e internacionales y hasta muchísimas otras cosas. Por ejemplo, uno de los elementos que puedo destacar, los datos del 2023 todavía no están terminados, pero en el 2022 se produjeron cerca de 89.000 empleos formales del sector privado nuevos. De esos 89.000, el 52% lo ocuparon mujeres y 34.000 aproximadamente lo ocuparon jóvenes. Ok. Significa que porcentualmente cerca del 40% de esos nuevos empleos formales del sector privado fueron destinados a jóvenes y más de la mitad lo ocuparon mujeres. Esto no es casual. Esto también fue parte, ha sido parte del enfoque de las políticas públicas porque los que más sufrieron por la pandemia y los efectos de las pérdidas de empleo y de la suspensión fueron justamente las mujeres y los jóvenes. Entonces, para poder recuperar, las políticas públicas fueron destinadas allí de manera focalizada. por eso el programa República Dominicana Trabaja que hemos venido desarrollando en los últimos años tiene el enfoque de empleabilidad juvenil y tiene el enfoque de empleo temporal y junto con otras iniciativas obviamente del gobierno en todas sus dependencias. Pero esos son los resultados del 2022 y el 2020 a pesar de que fue un año muy complicado con la inflación y todo lo que eso significó, en el 2023 pues la ruta sigue siendo la misma también con una limpieza de la data. Un elemento que señalaba creo que es muy importante también es la brecha de competencias. Ahí quería llegar yo también. Es un reto alto y una de las factores más interesantes de ese reto es que nos demuestra que no existe en términos reales un mercado laboral nacional. Existe un mercado laboral mundial global con departamentos nacionales llamemos. Claro. Y digo ojo hay algunas empresas que todavía no se han enterado de eso. Mucho cuidado por ahí. Los que no se han enterado se van a enterar muy pronto porque por ejemplo algunos de los estudios que mencionaba de ANGI y compañía muy buenos por cierto arrojan realidades. La brecha entre lo que el mercado laboral reclama y lo que los sistemas educativos de los países producen no es solamente en República Dominicana. Claro. Es en todos los países del mundo. Es verdad que mal de mucho consuelo de tontos pero también es importante ver la realidad. ¿Cuál es la realidad? El verano pasado tuvimos la oportunidad de participar en la conferencia internacional de trabajo de la OIT y tuvimos reuniones puntuales con diferentes países entre ellos la propia Suiza y la brecha de competencias en Suiza a mí me sorprendió porque uno siempre piensa que es un país con un índice de bienestar en el cielo que independientemente de que lo pueda tener de manera comparativa tiene el reto de brecha de competencias y por qué. Todos los países lo tenemos ¿por qué? Bueno por un lado la realidad económico-social está mutando y transformándose a una velocidad que es de imposible seguimiento al pie de juntinos No es posible caerle atrás a la misma velocidad la innovación la tecnología Pero peor aún con los elementos disruptivos en muchísimos ámbitos es muy difícil predecir cuál será el final Yo veía recientemente un podcast de Yuval Harari un gran un gran filósofo de Sapiens el israelí muy bueno y decía algo mira él decía en la edad media usted no sabía si iba a haber una pandemia si iba a haber tal cosa pero usted sí sabía que en 10 años que en 20 años que en 15 años que en 30 años si usted iba a guerra usted iba a utilizar una espada usted iba a utilizar un escudo usted iba a utilizar un alquiler y usted iba a ir a caballo pero la realidad de la velocidad en que la tecnología de hoy está produciendo cambios hace prácticamente indescriptible e indeterminable qué va a suceder no en 50 años en muchos aspectos en 10 años y sobre todo en términos laborales el impacto que tiene eso Luis recuérdate que hace 8 años poquito menos tal vez el requisito de conocer coding codificación no eso no existía pero cuál es la situación ahora con la inteligencia artificial que los codificadores que no saben utilizar las herramientas de inteligencia artificial son superados por esta también claro ese claro una cadena porque ciertamente hubo como incluso en la misma pandemia ese pico exacto de programadores que yo dije bueno los que son programadores ahora dieron el clavo y de repente ahora la inteligencia artificial Chachipiti y compañía de la noche a la mañana también sí es cierto esa misma competencia que hace menos de 3 años era la competencia 1A que era requerida y que se ya pronosticaba que sin eso la gente no iba a poder ser competitiva etcétera etcétera ahora está en riesgo pero un año después se puso en riesgo en riesgo de desaparecer entonces eso era imposible determinarlo hace 5 años entonces esas realidades a las que estamos sometidos como ciudadanos del mundo en nuestra época actual son indeterminables por eso en cuanto a la brecha de competencias el elemento más importante que se ha identificado son las capacidades blandas uy muy bien que lo diga que lo diga un invitado estelar como este porque le hacemos episodio al público y más episodios y el jefe no está entendiendo eso pero no lo culpe no lo culpe porque es que las estructuras están ahí para que el barco camine claro o sea si se destruyen las estructuras el barco se cae también hay que rehacer el barco a medida que camina no es fácil sí es cierto entonces las capacidades blandas son aquellas que nos permiten a nosotros como seres humanos en sociedad tener la capacidad de pivotear cambiar mutar transformarnos que no es fácil no solamente de decidir adquirir y efectivamente adquirir ciertos conocimientos sino también entenderlo asumirlo y perseguirlo las capacidades blandas según dicen los educadores las bases fundamentales de esta se forman en los primeros 5 o 6 años de vida no es que no se pueda después de eso se puede pero es más difícil claro entonces tenemos un gran reto una de las iniciativas más significativas del presidente Luis Abinader fue en nuestra opinión la conformación del gabinete de educación de la cual el ministerio de trabajo forma parte ok ¿por qué? porque es un espacio la pandemia no nos ha permitido hacer una serie de cosas pero es un espacio en donde ¿qué función juega el ministerio de trabajo en ese gabinete? es el pivote que le dice el sector productivo gobierno necesitamos A, B, C, D claro estas son las necesidades ahora y mañana en los análisis prospectivos muy bien aguantame aquí vengo ahora nos volteamos y le decimos ministerio de educación ministerio de educación superior hay que cultivar este tipo de profesional instituto de formación técnico profesional vamos a reformar las currículas vamos a redirigir estas competencias porque no solamente es una empresa que yo sé lo que va a hacer en ocho años sino el mercado local y el mundial tienen estas realidades no es ni una ni dos ni tres son múltiples casos seguramente que todos conocemos en donde personas trabajadores dejan una empresa para trabajarle a distancia a otras empresas desde fuera sucede mucho pero eso es uno de los grandes retos que hemos ido insistiendo que debemos abordar en la OIT eso es un trabajo o eso es una contratación comercial ah caramba es si el mismo el mismo problema cuando surgió el modelo de negocio de los delivery por ejemplo de si eran colaboradores parecido parecido con el agravante de que ese tipo de ese tipo de realidades se desarrolla en un espacio geográfico en donde hay una autoridad gubernamental central que puede imponer reglas claro cuando usted tiene una empresa del país A un trabajador nacional digamos del país B pero que vive en el país C como probablemente en la mayoría de los casos ese trabajador no esté formalizado no tribuja ni en el país A ni en el B ni en el C por lo tanto ni el trabajador ni la empresa están protegidos por la seguridad social consecuentemente los sistemas de seguridad social de esos países continúan un proceso de erosión en cuanto a su sostenibilidad financiera el problema no es sencillo por eso hemos estado propugnando desde la OIT la conformación de un convenio de un pacto global para atender lo que es esa realidad en la que llamamos el trabajo deslocalizado porque no es el trabajo solamente de plataforma el trabajo deslocalizado obviamente eso requiere de muchas voluntades pero cada vez más vamos a ver que eso es impostergable de hecho propias empresas multinacionales dentro del mismo sombrilla corporativa mundial se quitan empleados se quitan trabajadores préstamos no te lo están prestando te lo están quitando pero eso es la realidad de hoy y lo que se prevé es que es una realidad que va a ser todavía más profunda en el mañana medicina recomendaciones capacidad capacitación educación nuevas competencias y en esa dirección este gobierno ha hecho algo que era muy importante y no se había hecho por ejemplo en que en que desde el año pasado el instituto de formación técnico profesional logramos que se certifiquen las competencias adquiridas por la experiencia que antes no existía espérese espérese como así claro como así así mismo cuántas personas tú no conoces por ejemplo que trabaja mecánica electricidad plomería computación muy importante diferentes renglones pero cuando usted va a preguntarle cuál es su histórico de formación oficial a lo formal probablemente no tenga un certificado no tenga un título universitario ni siquiera técnico profesional tampoco en la universidad empírica nacional correcto de santo domingo que es de las que me hace lecciones uno aprende que ya si se puede hacer desde el año pasado bueno usted dice que conoce de tal materia y que tiene x años trabajándola muy bien venga muéstrenos tome estos exámenes en el infotep algunas pruebas se le harán y si efectivamente usted tiene dominio de lo que tiene este dominio a usted se le emite su certificado de comprobación de competencias claro entonces se le dota al dominicano de una herramienta que los empleadores siguen requiriendo que es algún tipo de aval lo cual también se entiende algún tipo de aval y eso es algo muy importante que entendemos que va a tener más pronto que tarde un impacto generalizado que pocos prevén porque la cantidad de actividades de producción económica en donde las personas por el desarrollo empírico se han dado buenísima y sostienen familias de esa manera son muchas y si a eso se le da una certificación claro que no se le dejen el abandono no se le dejen el abandono que estamos haciendo fortaleciendo la prospección hacia la formalidad claro hacia la protección social de la seguridad social hacia la sostenibilidad financiera y tratar de encarrilarnos en ese círculo virtuoso de la formalización y todo lo que eso trae ok muy bien me gustó esa iniciativa no conocía al dedillo de esa parte de la certificación de competencias o capacidades que bueno que la pudimos yo antes de los últimos temitas y propuestas que quiero hacerle acá quiero tocar un último tema que también puede desencadenar ciertos subtópicos y he visto que usted ha hablado al respecto porque yo también he hecho mi tarea por ahí claro y he ido indagando en las intervenciones y es con relación a los aumentos salariales si los cálculos no me fallan de todo lo que es la gestión ya para este año a mediados quizá por ahí estaremos contando con quizá como 33 aumentos ya efectivamente aplicados es posible que por ahí por ahí al momento que estamos hablando ya hay 23 exacto 23 con cuatro patas adicionales que vienen en febrero marzo y abril claro pero si han habido una buena cantidad de aumentos de salarios entonces yo quiero de alguna manera saciar un poco esa duda del público donde la gente ve el tema de los aumentos salariales y quizá lo ve de manera superficial y retomo mucho lo que le comentaba de las habilidades que debe tener el ministerio como usted bien a título personal y profesional las tiene de mediar entre los intereses me acuerdo en una entrevista que usted estuvo comentando el ministerio de trabajo es el organismo uno de los pocos organismos del estado en el que efectivamente se da ese choque de todos los intereses de todos los involucrados sector trabajador sector empleador los cremios y demás y el estado me imagino que no es una tarea inmediata como mucha gente lo quiere ver bueno mira queremos pasar de un salario mínimo de 11 mil pesos a 50 no espérate porque verdad hay resistencia de todas partes pero yo sé que a veces el público se queda con esas ganas de entender cómo está viendo el estado esta política de manera progresiva con relación a temas como la inflación y como temas de la equiparación con la canasta básica y con los distintos quintiles cómo lo ve el ministerio al respecto a este día muchísimas gracias por permitirme abordar ese elemento en este gobierno presidente de la república yo no recuerdo ningún presidente previo que lo haya dicho ni que lo haya hecho dijo ya no como candidato sino como presidente uno de los objetivos centrales del gobierno es la mejora del salario real de los trabajadores para fines de repaso el salario real es el salario nominal menos la inflación en términos muy simples tiene más complicaciones pero claro no es simplemente ajustes salariales son aumentos salariales el objetivo de esta gestión de gobierno ha sido ese y efectivamente no es de la noche a la mañana es un proceso que requiere de mucho conversación de análisis técnico de entender que cada uno de los sectores del tripartismo legítimamente están defendiendo sus intereses legítimos también claro están en su derecho de reclamar o de alar su partecita del hilo por supuesto que sí si entendemos eso entonces la posición de cualquiera de las partes se tiene que respetar independientemente usted esté o no de acuerdo con esa posición usted si la escucha y sobre las diferentes visiones y posiciones se construye claro cuando eso se da pues el ambiente se fortalece con la confianza y qué es lo que se ha hecho bueno se ha identificado que ha habido sobre todo en algunos salarios sectorizados de manera especial un retraso de décadas en cuanto a aumentos salariales una deuda social una deuda social y yo le agregaría porque realmente no es solo social yo le agregaría una deuda económica porque cuando usted activa mejoras salariales usted eso es uno de los insumos de activación de la economía también claro con el debido cuidado de que no se convierta en un relajo pero no es solamente social algunos salarios sectorizados cuando llegamos al gobierno en el 20 y 21 tenían niveles salariales iguales o inferiores al año 2000 claro 20 años después ¿por qué? porque algunos casos se habían limitado a atender la inflación acumulada y un pelito y un poquito no ¿qué es lo que hemos hecho? bueno vemos la inflación acumulada por supuesto y sobre ese mínimo ¿cuál es la cantidad que podemos subir sin que impacte negativamente en la estabilidad macroeconómica inflacionaria pero también sin que impacte negativamente sobremanera en la capacidad de las empresas de hacer negocios de sostenerlo claro sostenerse y de mantener niveles de formalidad en los 22 23 aumentos salariales que se han producido no ha aumentado la informalidad por ese contexto por ese concepto se ha medido bastante tampoco ha sido un factor que ha empujado la inflación al contrario el último aumento salarial del no sectorizado del salario turístico y el salario de zonas francas el gobierno decidió adelantarlo eso fue a inicios del año pasado como la resolución uno y siguiente así es si se hubiese esperado a lo que había sido la usanza se hubiese tenido que esperar hasta julio agosto no julio septiembre octubre ok del 23 pero el día 3 de enero del 23 que fue el primer día laborable completo se convocó el comité nacional de salarios y a pesar de que coincidió con cambios de mando en los gremios empresariales logramos en cuestión de un par de meses evacuar una resolución el 8 de marzo que no fue tal vez muy simpática para algunos actores pero fue de consenso y fue positiva y no solamente fue la inflación sino que fue la inflación plus X cantidad de hecho el próximo primero de febrero corresponde un aumento de un 4% al salario no sectorizado y también entre febrero marzo y abril un 5% para zonas francas y un 5% turístico turismo exactamente eso combinado a una visión de una reducción de la cantidad de salarios claro de todas las clasificaciones sí Luis actualmente existen 17 salarios y estos 17 salarios con los subsalarios y las tarifas suman más de 500 salarios imposible imposible no entender eso exacto y es insostenible nosotros creemos que tenemos que encaminarnos hacia una simplificación de la red salarial de salarios mínimos en la República Dominicana probablemente tampoco sea correcto uno solo pero tampoco es correcto 17 claro asumamos que tratemos de bajar menos de 10 es por eso que hemos estado propugnando por la construcción de un pacto de salarios y formalización en donde organizadamente podamos establecer pactos mínimos a largo plazo de 6 8 10 años para de manera sopesada pero sostenida todo el mundo agarrado de la mano poco a poco programar la de ahora con una serie de métricas objetivas de inflación de tasa de cambio de la moneda pero también de productividad ok también de productividad cuáles son los ajustes llegado entonces a qué objetivo a que los salarios mínimos al menos los más altos sean suficientes para cubrir la canasta básica familiar al menos del primer quintil claro como tú decías eso no se puede hacer de golpe por razo porque no lo vas a lograr primero por el impacto negativo y segundo porque se convirtiría en inflacionario por sí mismo usted tiene que ir construyendo exacto usted tiene que ir construyéndolo sostenidamente no crear pánicos coordinadamente para entonces llegar en la actualidad Luis el aumento que se materializó el 8 de marzo y cuya segunda pata cae ahora el 1 de febrero han sido el aumento en donde más cerca en la historia ha estado el salario mínimo de la canasta básica del primer quintil eso nos acerca a los objetivos y nos acerca de manera conjunta entonces la política salarial ha sido fundamental por ejemplo en la última reunión del consejo de ministros el ministro de economía planificación y desarrollo doctor Pablo Elisa señalaba y compartía una serie de informaciones sobre la reducción de la pobreza monetaria en la república dominicana tuve la oportunidad tuvimos la oportunidad de participar con él cuando lanzaron los resultados que bueno que bueno los pudimos conocer él expresaba en esa conversación de que uno de los factores que más impactaron en el 2023 a esa reducción de la pobreza monetaria y de la contención de los efectos inflacionarios generados por la guerra europea y con impactos en todo el mundo fue justamente los aumentos salariales claro la salarial lo pude leer incluso entonces cuando conversamos en espacio que muy amablemente nos brinda como este podemos mostrar que las ejecutorias del gobierno no son ejecutorias casuales o inventivas medalaganarias no este gobierno está trabajando en todos los frentes de manera coordinada y con una línea directriz clara ¿cuál? la mejora de la vida de los dominicanos punto claro eso tiene tratados de desarrollo claro pero en efecto todas estas acciones y los resultados que se han ido materializando es para lograr ese objetivo ok bueno yo creo que luego de ir bailando entre tantos temas que entiendo que son muy sensibles para la sociedad dominicana y especialmente para los que escuchan la nómina yo me voy a tomar el atrevimiento de lanzarle ciertos temitas no quisiera que usted lo abunde porque quizás vamos a tener una conversación posterior en la que vamos a hablar detrás de cámara de esos temas porque igual no le podemos dar tampoco todo el contenido de golpe al igual que los aumentos de salario eso es proporcional aumento de salario y contenido van ahí ahí pero sí también quiero mencionarlos porque sé que son unos que otros temas que las personas se preguntan mucho en el ámbito laboral y temas también que involucran a esta plataforma con el ministerio que quizás nos puedan colocar en la máquina de bateo a tomar el turno junto con ustedes vamos a ver cuáles son primero yo quisiera saber brevemente qué opinión le merece los proyectos que pululan por ahí con relación a proyectos de ley de primer empleo lo ve ve que la estructuración de las iniciativas legislativas van por buen camino son escuetas en lo personal pienso que a veces se quedan un poquito cortos estos proyectos de ley y hace falta como algo un poquito más interesante en ese sentido bueno lo primero que quisiera señalar en cuanto a ese tipo de proyectos es que compartimos el interés de lograr el objetivo ok cuál es el objetivo aumentar las facilidades de inserción laboral de jóvenes ese tipo de proyectos no son nuevos hay una multiplicidad de los mismos algunos con novedades otros no necesariamente con tantas pero ha habido una cantidad importante de proyectos de ese tipo durante muchos años yo me preguntaba bueno y por qué razón a pesar de haber insistido diferentes legisladores de todas las bancadas partidarias en proyectos de esa naturaleza porque es que no se logran aprobar y probablemente una de las razones consiste en que la mayoría de los que yo he conocido obviamente no los conozco a todos pero los que he podido ver y he visto más de seis establecen un impuesto o una especialización tributaria eso tiene sus dificultades no es imposible pero puede traer otras consecuencias ahora como decía al principio en vista de que comparto el objetivo que esos proyectos pretenden lograr es que hemos construido uno de los pilares centrales del proyecto República Dominicana Trabaja el proyecto República Dominicana Trabaja RD Trabaja es un proyecto que tiene esencialmente tres grandes pilares el pilar de la eficientización de la intermediación laboral por eso ustedes han podido ver probablemente una multiplicación exponencial de las ferias de empleo que el Ministerio de Trabajo ha realizado en toda la geografía nacional debo destacar porque me llega constantemente en grupos de Whatsapp en historias veo muchas publicaciones de una feria en esta provincia en tal no solamente en la capital bueno a esta fecha a este momento ya hemos producido cerca de 370 ferias de empleo y acuérdate que hubo un año y medio de pandemia claro es decir que estamos hablando de prácticamente una feria de empleo cada tres días si porque por República Dominicana Trabaja ese es un gran pilar tanto presencial como la plataforma R de Trabaja de manera virtual para consultar citas y demás y entrevistas de empleo un segundo pilar es justamente ese el de empleabilidad juvenil que hemos hecho hemos especializado una parte del presupuesto del Ministerio de Trabajo para lograr acuerdos con las empresas y decir empresa si usted contrata a estos jóvenes el que usted elija de este banco nosotros le vamos a pagar el salario de ese joven durante seis meses claro o total o parcialmente dependiendo de la estructura que se pueda construir con el compromiso de que a menos que cometa alguna falta grave esa persona va a estar en esa empresa por no menos de seis meses ¿cuál ha sido la experiencia? que concluido el plazo de los seis meses como es de imaginarse el joven se mantiene en la empresa porque ya cursó la curva de aprendizaje que el gobierno le pagó el salario y entonces se inserta se logra el objetivo de que el joven que no ha tenido una experiencia laboral previa logró un empleo y esto está abierto a diferentes empresas claro el presupuesto que se ha dispuesto para eso no es un presupuesto inmenso nosotros hemos especializado parte de nuestro presupuesto para eso pero una buena noticia a finales del año pasado bueno hace dos años y medio comenzamos este proyecto República Dominicana Trabaja y solicitamos el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo claro y logrado concluir todo el proceso que conlleva ante el Congreso a finales del 2023 se aprobó un apoyo de financiamiento del BID especializado para el proyecto República Dominicana de Baja de más de 30 millones de dólares perdón en donde una parte importante de eso va a estar destinada justamente a este proyecto esta pata de empleo de inserción de empleo juvenil para personas sin experiencia y también el tercer pilar es muy parecido el esquema pero empleo temporal ya por tres meses sobre todo en épocas en donde los empleos temporales aumentan y ya no necesariamente solo para jóvenes es una tercera pata más pequeña que la primera y la segunda pero está ahí también porque no solamente son los jóvenes que quieren trabajar también personas que no son tan jóvenes y como se proponga la no discriminación por causa alguna pues entonces también damos esa oportunidad y lograr eso ese programa ahora deberá fortalecerse grandemente por el influjo de esta facilidad del BID y entonces aumentar yo creo volviendo al principio que las iniciativas son positivas en cuanto al objetivo pero tal vez mecanismos como este y agradecemos a los legisladores que lo pudimos convencer y lo entendieron y lo apoyaron y consecuentemente lo aprobaron ok segunda pregunta y aquí bueno juéguesela a ver si coge un bando si los dos se suben a un ring ahora mismo en República Dominicana en términos quizás de reforma legislativa o lo que sea ¿quién ganaría? ¿el pago de la cesantía o el seguro de desempleo? juéguesela y si no quiere jugársela lo voy a entender no se preocupe no me ponga guapo distinguido tocayo y golea la premisa es falsa y por lo tanto la construcción va a ser falsa lógica jurídica acuérdese que no es lo mismo una cosa que la otra y que una cosa no puede sustituir a la otra muy bien vamos a la escuelita por favor la cesantía como hemos expresado no puede desaparecer es cuanto menos es más que eso pero cuanto menos es un costo transaccional entre una relación contractual laboral que es importante mantener ¿por qué? entre otras cosas porque aquello que no se valora y que no tiene ningún costo en el mercado aquello que no tiene ningún costo en el mercado pues no se valora y lo que no se valora pues se mercadea con una libertad que no estamos hablando de un saco de papas ni de un saco de café o de lo que sea a buen entendedor pocas palabras estamos hablando de personas claro y de familiares por lo tanto este gobierno lo ha dicho lo hemos dicho muchas veces no estamos de acuerdo con los planteamientos de la eliminación de la cesantía no lo apoyamos y no lo permitiremos ahora bien de hecho el sector empleador también me di cuenta de eso una intervención que usted tuvo el año pasado me sorprendió el comentario y dije wow lo que pasa es que durante muchos años algunos actores de dicho sector fueron muy agresivos con ese tema y propugnaron ello pero la realidad es que hoy el sector empleador no propugna por la eliminación y lo han dicho públicamente ellos y les saludamos por eso propugnan por otras alternativas el seguro de desempleo tiene una función diferente la función consiste en buscar mecanismos de protección ante el desempleo lo cual es loable y posible ahora el costo de eso hay que ver si es posible sobrellevarlo a propósito de los costos laborales que también existen y que son altos en nuestro país son importantes al menos en nuestro país en términos generales ahora yo no me creo y no compro la premisa de que una cosa o la otra no yo creo que cuando se constituyó los elementos en el 92 nuestro código no existía la ley de seguridad social actual 7 0 1 de hecho el artículo 50 párrafo segundo de dicha ley señala y propugna por la creación de un seguro de desempleo cosa que no se ha podido materializar pero no creo que ha sido correcto el enfoque de una especie de toma y daca yo creo que hay que identificar mejoras de eficientización y propugnar por la creación de un esquema yo no sé si seguro desempleo pero si perdón un poquito de agua gracias fondo de asistencia al desempleo ok es un fondo exactamente lo mismo pero repito no necesariamente una cosa se lleva a la otra ok por ejemplo yo le puedo decir a usted lo siguiente si la república dominicana en la pandemia no hubiese existido la cesantía la cantidad de empresas quebradas hubiese sido mayor y la cantidad de desempleados hubiese sido mayor parece contradictorio pero no fue esto porque muchas empresas resistieron el embate de la pandemia en parte porque esa contingencia laboral era muy pesada y probablemente iba a ser peor para sus accionistas y propietarios ir esa ruta que la que finalmente se fueron por lo tanto es positivo vamos a ver de una gripe no esto este es la este es el beneficio del podcast yo quiero que usted este es la primera que usted ve en un podcast pero que no fue por la pregunta ten cuidado no no yo sé que no yo sé que no pero esta es la primera que usted ve en un podcast a mí a mí se me ha olvidado preguntarle es la primera vez que vengo un podcast tan interesante como este ah caramba entonces usted se certificó en resolución alternativa de conflicto y labia está muy buena esa titulación yo voy a tener que buscar en qué universidad española le quedan eso se dan certificación de competencia está bueno eso entonces me comentaba de este fondo especial y el tema de que no necesariamente tienen que ser figuras incompatibles correctamente no necesariamente deben ser incompatibles entendemos nosotros lo que obviamente la identificación de las fuentes de financiamiento tiene que ser razonable claro tiene que ser razonable ahora una de las cosas que yo quiero que es importante destacar es el hecho de que todos los actores del diálogo social coincidimos en dos grandes cosas uno que los derechos adquiridos no se tocan bien y dos que no se va ni se puede eliminar la cesantía con esas premisas las construcciones de alternativas y mejoras podamos construirla yo creo que con esas premisas atendidas entonces vamos a tener menos temores la gestión del gobierno del presidente Abinader en diferentes materias entre ellas en materia laboral creo que ha dado confianza a los actores sociales y saben que si se asume un compromiso pues el compromiso se cumple ok tercera premisa ya la última creo que va a ser un atrevimiento graso de mi parte pero me voy a lanzar tercera como usted me dijo que esto este nombramiento es honorífico yo le voy a dar una idea honorífica quizá al ministerio me la voy a jugar muy bien sería buena idea para usted crear una certificación que emita el ministerio de experiencia laboral yo creo que eso es una idea muy interesante para si que usted tiene ciertos informantes no 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 después los sistemas de seguridad andan buscando yo ando de creativo para felicitarlo lo ando buscando pero para nada más no mire yo creo que esas iniciativas hay que visitarlas y hay que tratar de ver como sin violar los derechos a la intimidad y sus consecuentes también derechos laborales yo creo que pudiera ser provechoso porque establecería un un récord un histórico de trayectoria histórico de trayectoria con algún componente oficial algún componente oficial y sería probablemente positivo si es posible lograr eso repito sin violar la el derecho a la intimidad el derecho a la información confidencial etcétera que tenemos las personas hay que tratar de ver como se puede materializar ok bueno me la microjugué ahí ahora no tanto como en esta última pero creo que creo que voy avanzando finalmente vamos perdiendo la vergüenza bueno vamos avanzando vamos a ver finalmente ¿qué le parecería a usted y lo he sopesado con mi almohada y con mi equipo de trabajo posteriormente aunque no todos lo saben incluso ellos creo que se van a llevar la primicia de que me gustaría tirar esta iniciativa ¿qué le parecería que la nómina haga una feria de empleo apoyada por el ministerio de trabajo universitaria quizás pero sería fenomenal? ¿usted cree que quizás hay posibilidad de que nos sentemos en la mesa del diálogo a ver cómo sale esa idea? yo le digo lo siguiente cuando las propuestas son ganar 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 y cuando las propuestas vienen no solamente del conocimiento sino también de la buena intención y de la buena fe el diálogo se acorta porque el consenso nace casi junto que con la propuesta misma entonces para nosotros sería un honor poder invitar a este espacio pues que construyamos juntos también jornadas y ferias de empleo y que logremos asociarnos de alguna manera en la promoción y la difusión de los mismos ustedes a lo largo de este año ya prácticamente han logrado construir pues un nombre han logrado fortalecer una credibilidad y lo que uno quiere desde el servicio público y específicamente en este caso desde el ministerio de trabajo es lograr la participación de todos los que se quieran sumar y que podamos difundir cosas muchas de las cuales hemos conversado aquí que no necesariamente mucha gente conoce o que todo el mundo que uno quisiera que conociera lo conoce así que vamos a poner fecha para que hagamos esa reunión de coordinación bueno me la jugué pero el que no se atreve no gana eso es lo que yo le digo a la gente mande ese CB tome esa decisión de esa opinión en esa reunión de trabajo y en este caso de esa ese salpaso al ministro en medio del podcast sabe cómo sale pero me parece que me salió muy bien muy bien señor ministro yo le agradezco mucho aceptar la invitación validar también de manera muy amable y que con humildad recibimos todo el equipo de este proyecto y definitivamente también cuente con nosotros un aliado porque la verdad es que eso es lo que da sentido a esta plataforma poder informar poder ayudar poder educar y que sobre todo no quiero que nos vayamos de acá sin darle el último turno al bate con lo siguiente con eso concluimos por lo regular el ministerio de trabajo ha sido como una institución que se veía que le digo que simplemente se iba a calcular prestaciones sin embargo sabemos como en este mismo proyecto se da la ocasión de que hay situaciones laborales que son indeterminadas pasó esta situación sanitaria pasó esta situación que afectó la salud emocional de un colaborador o hay algo que está medio gris en el código nadie sabe hay situaciones que la gente busca incluso no ha buscado nosotros nosotros no somos necesariamente expertos en todo para buscar respuestas de los mensajes a esas personas que les motive a ir al ministerio a preguntar simplemente para tener esa orientación de cosas que deberían saber y no saben y que bueno pues la institución está llamada a brindarle muchísimas gracias bueno en primer lugar permítanme agradecerles a ustedes por el espacio y felicitarles por la profesionalidad y el compromiso con que han ido desarrollando este proyecto ojalá este ejemplo de ustedes sea replicado por otros actores que no le tengan temor al intento porque este solamente puede traer éxito aunque aparente ser tal vez más difícil en un momento determinado efectivamente en el ministerio hemos hecho un esfuerzo por romper con la imagen histórica de muchísimas décadas de que fuera una institución a la que solamente era para el cálculo de prestaciones y cada dos años un tema salarial sí es cierto que también el ministerio está a cargo de eso pero el ministerio de trabajo es un espacio en donde usted puede conseguir empleo a través de las ferias de empleo usted puede conseguir capacitación para el empleo directamente y a través de la escuela taller del ministerio de trabajo o directamente a través del ministerio de trabajo en el infotep que por cierto esta gestión de gobierno comenzó con nueve centros de infotep llamamos por 38 es decir que es una una política de esa manera pero es también el ministerio de trabajo claro que sí cuando usted tiene preguntas de tipo laboral el regulador que es el ministerio de trabajo está a su disposición para responderle cualquier pregunta alguna de las cuales puede hacerla de manera directa presencial y o también a distancia pero el ministerio de trabajo también mucha gente no sabe es el encargado de velar por la por la por la capacitación para la formación de comités mixtos de seguridad de salud en el trabajo que propugnan por la salud de los trabajadores y de los empleadores es también la institución que se encarga de propugnar por la lucha en contra del trabajo infantil y la no discriminación y trabajo infantil de sus peores formas es el espacio también en donde se construyen las políticas de protección de la seguridad social para poder aumentar la cobertura de salud en esta gestión logramos incluir en la seguridad social la reconstrucción mamaria por cáncer la mastectomía por cáncer de manera profiláctica es decir preventiva que no estaba cubierta hemos logrado también incluir en la cobertura de salud de la seguridad social la atención renal integral que antes usted no podía donar un riñón sin tener que pagarle la operación al donante tenía que pagarle eso y eso está cubierto hemos reducido a la mitad un 50% de reducción del copago de internamientos hemos hecho varios aumentos en horarios profesionales a los médicos hemos aumentado también la protección del seguro de riesgos laborales en donde no estaba incluido antes por ejemplo los gastos funerarios ya se encuentran incluidos en donde también habían pensiones tan bajas que era realmente inconcebible y en algunos casos hemos aumentado pensiones por discapacidad de riesgos laborales en más de 1300% en materia pensional también hemos logrado que se puedan acceder a la población más de 7500 millones de pesos de fondos cotizados por empleadores y trabajadores si usted cumple esas condiciones que antes no podía hacerlo ya si lo puede hacer el Ministerio de Trabajo es el espacio en donde la cotidianidad se une con la normativa que desde el gobierno y como director del estado pues se tiene es una ventana digamos de compromiso social de la normativa no solamente leyes frías sino también ejecutorias cálidas en pos de aumentar la productividad y la riqueza nacional respetando y protegiendo al trabajador y al ciudadano bueno yo creo que el departamento de marketing del Ministerio de Trabajo puede descansar un par de meses porque creo que con este clip tenemos una buena propaganda pero no es que lo dejen sin empleo tampoco pueden dedicarse a otras cosas o colaborar con nosotros en ciertas cositas nuevamente le agradecemos ministro por la presencia a todas las personas que hicieron posible esto tenemos unos cuantos por aquí en backstage le extendemos nuestro querido abrazo saben quienes son agradecemos al público por mantener esa fiel sintonía y llevarnos hasta acá brindarnos la oportunidad y ponernos en ese escenario de responder a situaciones oportunidades que pues simplemente hacen que ustedes disfruten de un buen contenido que se eduquen que se sientan identificados y que puedan resolver muchas dudas recuerden seguirnos siempre en todas nuestras redes sociales en Instagram y en TikTok por favor no se peleen tanto con esas situaciones entre jefe y colaborador vamos a mantener la paz en este 2024 y si no cualquier cosa la capacidad de conciliación que tiene el Ministerio de Trabajo pues pasará su mano sanadora también recuerden sintonizarnos siempre en todas nuestras plataformas de distribución YouTube Spotify en formato de video siempre recuérdenlo y en Apple Podcast suscríbanse enciendan la campanita de notificaciones y comenten o compartan este contenido con su jefe quizá para no tirarle la pollita usted le dice mire este contenido que es bastante interesante y sobre todo recuerde de manera muy especial revisar su cuenta bancaria de preferencia porque usted quizá el ministro sí sepa pero ni yo sabemos cuándo vuelva a caer la nómina así que hasta la próxima quincera aplausos señores muchísimas gracias ministro felicidades gracias nosotros llevamos esta empresa con todos los procesos de manera cuando el colaborador es nuevo ingresa a la nómina nosotros tenemos un proceso de vamos a llamar de inducción yo creo que con esto usted está formalmente institucido a la nómina y mire yo me voy a atrever a pedirle y eso no se hace señores a que usted abra el proceso usted sabe que eso tiene múltiples usos ya sea para su para su llave de la casa o del carro como usted prefiera si usted le gusta el café le va a ser muy bueno muy bien muy bien muchísimas gracias señores un placer a las horas no sé felicidades mira me dice oigo tú me has regalado una poquita dulce seguramente así que estoy hasta two y vert no Gracias. 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 Gracias.